El Mar Salcedo Cotrina, el Diferente y Orquesta, señoras y señores. ¡Aquí está! ¡Suena para ustedes! ¡El Ayrario Salona! ¡Para Jaimito Montenegro! ¡Y su fiesta peruana! ¡Aquí está! Si tú me dejas amor Prefiero morirme ¿Quieres marcharte? ¡Y eso para bailar! ¡Y nos vamos para Ferrellafe! ¡Verdad, Sandoval Correa! ¡Pollos y Marrías, el abuelo! ¡Siempre con el Diferente y Orquesta! ¡Ven a bailar para gozar! ¡Que iba, que iba! ¡Que iba la fiesta! ¡Con el Diferente y Orquesta! Si tú te vas amor Me corto las venas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ya ahora me quieres dejar Dime, dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Quieres marcharte? ¿Quieres marcharte? ¡Ayúdenme! ¡Soyme en verdad! ¡Me si Fifa! ¡Ayúdenme! ¡Ya déjà lo harees! Una voltecita y otra voltecita Una voltecita y otra voltecita Una voltecita y otra voltecita ¡Fuera de Music Studio! ¡Ale, dale, Juanchito Jara! ¡Eso! Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y yo ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Vamos, vamos Señora Nelly de Cotrina Bebo Y la familia Salsado Cotrina y la Yicabamba América No se vaya, no se goza No se vaya, no se goza Si tú te vas, amor Me corto las venas Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y yo ahora me corto las venas Y yo ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Quieres marcharte Si tanto quieres irte Pues márchate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Si tanto quieres irte Si tanto quieres irte Pues márchate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Si tanto quieres irte Si tanto quieres irte Pues márchate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Si tanto quieres irte Pues márchate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena ¿Y cómo se baila? Hoy viene la cintilla Hoy viene la cintilla Hoy viene la cintilla Hoy viene la cintilla Y nos vamos por toda la selva Chelea, 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 chelea ¡Ja! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué rico señoras y señores! Éxitos originales, espectaculares, gol diferente y orquesta